Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto luego de la histórica jornada democrática desde las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, se presenta un balance desde el Teatro Principal y nos unimos a esta hora. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Desde el Teatro Principal en la ciudad de Caracas vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del primer vicepresidente de la Torda Roja, quien además es jefe de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien estará ofreciendo un importante balance en torno a esta consulta interna del PSU y el proceso de postulaciones que se llevó a cabo en más de 14.000 VCs en todo el territorio nacional. De inmediato lo escuchamos. Perdón. Buenas noches, buenas noches a toda Venezuela. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Yo también estoy bien. Estamos contentos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy contentos, en verdad. Muy contentos por una actividad que son los inventos esos de las locuras creadoras. Las locuras creadoras. En un momento de la situación de nuestro país, muy poca gente pudiese haber apostado a lo que intentamos hacer nosotros dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy, a esta hora, 9 y 18 de la noche, podemos nosotros sin ninguna duda afirmar que el proceso de postulación para nuestros candidatos y candidatas a las elecciones primarias del 8 de agosto, que van a definir ese día, que van a definir los candidatos y las candidatas que van a ir a las elecciones del 21 de noviembre. Y nos veremos las caras ahí en la oposición. Podemos decir que este proceso ha sido un extraordinario éxito. Gracias a la conciencia de nuestro pueblo, gracias a la conciencia, un nivel de participación, ejemplos. Así como veíamos en algunos lugares, cuando se llamó a la votación de la constituyente, pasar río, hoy ha sido extraordinario. Hay gente que me pasó, ahorita, ahorita me pasaron una foto que estaba en la escuela. Y de la escuela se fue la luz. Y se fueron para la calle, se pararon en la calle con la luz de los carros. Se llevaron la pizarra para terminar el acto que estaban haciendo. Asambleas de más de nueve horas, de diez horas. Recuerden ustedes que esta, la modalidad que nosotros, o la forma que aplicamos, tenía que ver con las seis elecciones, o los seis cargos a elección. Los gobernadores y gobernadoras, una. Alcaldía y alcaldesa, dos. Concejales por lista y nominal. Estamos hablando de tres y cuatro. Y legisladores, por lista y nominal, cinco y seis. Legisladores regionales. Cada una debía hacerse a la vez, me explico, primero gobernadores y gobernadoras. Se hacía el acto de la postulación y luego el apoyo a la postulación. Y de ahí surgen unos nombres. Unos nombres bajo un procedimiento que nosotros manejamos allí para garantizar la paridad de género, para garantizar la participación de la mujer y del hombre en ambos casos. Y los resultados son extraordinarios. Eso por supuesto, nosotros estuvimos, toda la comisión electoral estuvo en el día, en el centro de cómputo, verificando, recibiendo, recibiendo información, recibiendo en algunos casos denuncias, donde había denuncias, para procesarlas. Hemos pedido, pues, que las denuncias tengan el sustento necesario para nosotros poder llegar hasta el final. Ahí tenemos algunas denuncias y en base a eso tomaremos las decisiones que sea pertinente tomar. Bueno, ya a esta hora, ¿qué hacen en la VCH? Hicieron su evento de gobernadoras. Algunas VCH comenzaron la transmisión inmediatamente, terminaron gobernadores y transmiten los resultados. Miren, hay VCH que tienen que caminar y se van hasta 30 personas al sitio de la comunidad donde tienen mejor cobertura para enviar los datos. Y se van y verifican que lo que se está enviando son los resultados al centro de cómputo nuestro. Nosotros recibimos allí, revisamos, chequeamos todo y una vez que lo hacemos, comenzamos a sumar. A estas alturas, habiendo ya abierto el procedimiento para lo que pudiera ser el escrutinio, tenemos datos de gobernadores, datos de alcaldes, datos de concejales y de legisladores estadales. Por ejemplo, hasta ahora, tomando en cuenta que más avanzado, seguro, por la dinámica, debe estar gobernadores y alcaldes. Imagínense ustedes, nosotros llamamos 21.153 postulados y postuladas a los distintos cargos. 21.153. ¿De dónde salen esos nombres? De las bases de nuestro partido. De las bases de nuestro partido. Bueno, queridos, algunos estaban preocupados. Este pueblo es demasiado consciente. Una valentía, toda prueba, con una actitud revolucionaria que en verdad a uno le da lecciones cada vez que hay un evento de esta naturaleza. Nuestro pueblo salió a postular, se cayeron las líneas. No hay cuadro con seis, decimos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo salió a postular, aquí no hay líneas. No, esta es la línea A, B, C, esto lo están apoyando al grupo. No, 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 eso no existe. En verdad no existe. Cuando llevamos, hemos, miren, hasta ahora, podemos decir que llevamos alrededor del 30% de información recibida, procesada, perdón, 30% de información procesada. Y que ya tengamos 21.153 candidatos. Es extraordinario. Extraordinario. Esto va a llegar fácilmente una vez que tengamos, digo yo aquí, según la misma proyección, debe pasar de 35.000 candidatos y candidatas a nivel nacional. Fácil, debe pasar. Porque ya tenemos gobernadores y gobernadoras, pero imagínense los votos listos de los consejos municipales. Hay consejos municipales que el voto lista son 10. Representan la cantidad de candidatos y candidatas. Es extraordinario, en verdad. Y yo debo decir que el número de postulados de mujeres es mayor que el número de postulados de hombres. Eso habla mucho, ¿no?, del carácter de esta revolución. Las mujeres asumen, pues, la vanguardia. Y qué hermoso cuando uno ve los nombres. Porque ya yo, en verdad, el único que ha tenido acceso, ni mis compañeros han tenido acceso a esa información. Porque no queremos que nada salga hasta no tener un resultado que permita decir, estos son los postulados. Está avanzando y va cambiando, ¿eh? Y uno ve nombres y yo digo, Dios mío, ¿quién será este? Candidato o candidata a la gobernación de un estado. Y comienza uno, uno que más o menos conoce, pues. ¿Quién será este? Y comienza uno a preguntar, no, 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 esta es la señora que tiene, que es jefa de VCH, que está encargada de más de los CLAC en la calle, que es conocida en toda la... Ahí está. Le están reconociendo su liderazgo. Le están reconociendo su trabajo. Trabajo de hormiguita, ¿eh? Una cosa hermosa, hermosa. Por ejemplo, ¿eh? Ves, dijeron allá en Oriente. Para gobernadora, para gobernadora o gobernador, pues, se han postulado hasta ahora 2.361 mujeres. Escuchen esto, 2.361 mujeres. Para hombres, gobernador, candidatos hombres, 1.232. Esto tiene mucho que ver, ¿no? Porque en algún lado, recuerden cómo era la forma de postular, te iba a postular, te iba a postular hombre y mujer. Pero es probable que aquí repitan a Eduardo Piñata, Dios te cuide. Y haya varias mujeres que sean del mismo, en la misma propuesta, pero un solo hombre, pues. Pero fíjense, hay más liderazgo de mujeres que de hombres. Que de hombres. 2.361 contra 1.232. Y ahí podemos bajar. Alcalde, 2.946 son mujeres. Hasta ahora, 2.079 son hombres. Lo que estamos consiguiendo aquí de estos resultados, son cosas extraordinarias. Hasta este momento, hemos recibido de las UVC, reporte, algún tipo de reporte. Son 14.381 UVC formales, pero nosotros tenemos 14.222 UVC electorales, nuestras, ¿no? 21, perdón. Tenemos hasta ahora, ya nos han enviado algún tipo de información, bien sea de alcalde, bien sea de gobernador, concejales o legisladores, en 10.685, ya el 75% de las UVC a esta hora, donde todavía hay asambleas en algunos lugares, donde la gente dijo, nosotros no vamos a transmitir nada hasta ahora, ahorita, sino hasta que terminemos. Ya es una decisión de la UVC. Nosotros tomamos una decisión en la Comisión Electoral, es que lo que valide la UVC, que es el verdadero poder de esta revolución, que hay donde están nuestros militantes, nosotros debemos validarlo también. Y esto ha salido y ha resultado un proceso altísimamente hermoso. Como yo de verdad, a mí no me sorprende lo que hace nuestro pueblo. A estas alturas no, a estas alturas no. Nosotros dijimos, nos la jugamos, el presidente Nicolás Maduro, cuando le dieron esta tarea, cuando le dieron la tarea, se la dio el Congreso de nuestro partido. Dejaron en manos del presidente Nicolás Maduro, y el presidente Nicolás Maduro designó una comisión. Se le hizo esa propuesta al presidente, y el presidente inmediatamente dijo, nos la jugamos con las bases. Con las bases me arresteo, como dijo el comandante Hugo Chávez. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Nosotros hacemos, la función nuestra aquí, lo que ha sido, lo que hemos tratado de ser facilitadores. Miren, donde ha habido problemas, esto es autocríticamente, no tiene nada que ver con la Juve Chávez. Donde ha habido problemas, porque los jefes, en algún nivel, se han distraído. Y la Juve Chávez tiene un ritmo arrollador. Que van, como dice uno, al trote, pues avanzando. Y a veces uno de los jefes del partido, a algún nivel, se descuida en algo y le pasan por encima. Le pasan por encima y comienza la Juve Chávez a reclamar, como debe ser. En orden, en paz, y hasta ahora nosotros podemos hablar de un proceso absolutamente transparente, absolutamente limpio, de mucha dignidad, honor, de mucha conciencia, altísimamente revolucionario. La hora que viene, nosotros vamos a seguir toda la noche recibiendo información. Yo, cada hora, nos llega un boletín. Nos llega un boletín, como este que está aquí. Este es un boletín por Estado. Fíjense, por ejemplo. Aquí está. Esto que se ve aquí es como están transmitiendo. Esto que está aquí. Como están transmitiendo. Han transmitido ya dos mil sesenta y dos. Este es de las ocho y veintitrés. Dos mil sesenta y dos actas de gobernación. Mil novecientos ochenta y ocho actas de alcaldías. Estamos hablando de VCH que ya han transmitido. Que ya han transmitido, no, que ya han sido procesadas. Que ya nosotros la procesamos. Hay más transmitidas. Mil doscientos setenta y siete consejos legislativos nominal. Mil cuatrocientos ochenta y uno consejos municipales nominal. Nuevecientos noventa y nueve consejos legislativos listas. Mil doscientos treinta y siete consejos municipales listas. Esto va avanzando. Toda la noche vamos a recibir información. Y nosotros, ¿qué queda? La evaluación pertinente de las denuncias posteriores a esto. Que consolidemos toda la información. Las denuncias que pudieron darse. Que pudieron sustentarse. Las procesamos. Si alguien utilizó una posición de ventaja para presionar, qué sé yo. Bueno, se va a encontrar con el reglamento. El reglamento, no puedo decir eso. No lo hemos inventado nosotros. Si lo inventamos nosotros. Pero lo hemos leído cantidad de veces. Y se le ha dado acceso a todo aquel que ha querido participar en este hermoso proceso. Miren, se han dado caso de gente que no es del PSUV. Pero tiene un liderazgo en la comunidad y los han postulado. Y los han postulado. No, vale. El que trabaja aquí es este. Y no es del PSUV. Y nosotros entonces estamos viendo a veces. Esa persona quiere participar en un proceso interno nuestro. Para medirse, pues, ahora. ¿Por qué? Porque ahí queda. Fíjense. Agarramos todos estos resultados. Revisamos todas las VCH. Revisamos todos los nombres. Y al final quedarán los nombres que van a competir en la gobernación. A competir en la alcaldía. Nosotros pudiéramos decir ahora. No, que solo sean tres hombres y tres mujeres. Depende. Porque pudieran ser más en alguna gobernación, en algún municipio. Pudieran ser menos en otro. Entonces, eso lo va a decir los resultados que hasta ahora hemos obtenido. Aquí están. Resultados por Estado. Todos hasta ahora. Y en cada Estado, este mismo mapa. Este mismo mapa que está acá. Que nos indica en Venezuela dónde se está transmitiendo. Y en el Estado también, igual, dónde se está transmitiendo. Por ejemplo, qué sé yo. Busquemos uno aquí. De estos que tenemos nosotros. Y está pure, por ejemplo. Con la transmisión. Y ahí están los puntos, los colores. Nosotros llevamos este control. ¿Por qué? Porque lo estamos preparando, ¿saben para qué? Para una gran victoria el 21 de noviembre. Y no vamos a dejar ningún cabo suelto. No vamos a dejar nada al azar. No vamos a dejar nada a la suerte. No, 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 no. No, nosotros lo vamos a dejar a la organización. Lo vamos a dejar a la conciencia del pueblo. A la calidad revolucionaria de nuestros candidatos. Y nuestras candidatas. Y nosotros estamos seguros que nuestro pueblo va a responder con una gran victoria. Gracias a que se ha adoptado un método para la selección de nuestros candidatos que tiene el ingrediente principal que quien decide quiénes son los candidatos y las candidatas es el propio pueblo. Las bases de nuestro partido. De esa manera nosotros podemos asegurar desde ya que los candidatos van a tener un nivel de aceptación en el pueblo que va a votar por ellos. Que pedimos y que hemos hablado en muchas ocasiones. Bueno, que esto va a tener un resultado. En unas elecciones se gana y se pierde. El que gane debe obligatoriamente, como buen revolucionario, como buena revolucionaria o quien gane, debe abrir sus brazos y su corazón. Para recibir a los compañeros que fueron sus adversarios en estas elecciones. Quien pierda tiene que reconocer al ganador o a la ganadora. Y hacer un solo esfuerzo, unidos en Chávez, en Bolívar, en la revolución, en nuestro pueblo, para la gran victoria el 21 de noviembre. Cuando uno dice, pareciera lugar común, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué otro partido puede hacer esto aquí en Venezuela? La respuesta la tiene ahí mismo. A ninguno. Es rápida la respuesta. Es rápida. El nivel, mire, nosotros hemos inscrito en estos días, creo que son 164 mil nuevos inscritos, ¿verdad? Que era complicado. 163 mil 856. No, acerquita ahí. Por aproximación, gane ahí. 163 mil 856. Eso es en tres jornadas de inscripción, ahorita. Y estábamos allí viendo ver cómo, cómo hacíamos para que todos pudieran participar. Y enviamos un cuaderno adicional y todos pueden participar. Todos los nuevos inscritos, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasó? ¿Aló? Aló, Diosado Cabello Rondón, camarada. Mis saludos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Escuchemos acá. Tenemos un delay de unos cinco minutos, ¿me dicen? Espera, cinco segundos. Cinco segundos. Espera, cinco segundos. Cinco segundos. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Correcto. Bueno, espero que me escuchen, pues. Estoy por acá viendo toda la intervención. ¿Tú me escuchas, Diosado? No tengo retorno. Dime que sí. A los técnicos del sonido, por favor. No tengo retorno. No sé si me escuchan. A los técnicos del sonido, si me están escuchando. No tengo retorno, bueno. Voy a hablar de todas maneras. Mis saludos a todos y todas. Sonido, por favor. No tengo retorno. No sé si me... Los técnicos del sonido deberían tratar de hacer retorno para poder hacerlo conversadito. Bueno, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Son las nueve y treinta y siete minutos de la noche. Nueve y treinta y siete minutos de la noche. Hoy, domingo, veintisiete de junio. El día de los doscientos tres años del Correo Lorinoco. Mis felicitaciones a todos los comunicadores y a todas las comunicadoras sociales. A todos los periodistas. Ahí veo a Tania Díaz, entre la Comisión Electoral. Felicitaciones a todos y a todas, compañeros y compañeras. Hoy, en el día de la comunicación, el pueblo se ha expresado. Se ha comunicado. Con voz propia. Con voz propia. Comparto toda tu emoción, Dios dado. Comparto plenamente toda tu emoción. He estado todo el día haciendo seguimiento, en coordinación con la Comisión Electoral. Y haciendo seguimiento personal. Viendo las redes sociales también. Como publicaron videos, fotos. Así debe ser la batalla. En las redes sociales. Medios, redes y paredes, hemos dicho. Medios, redes, paredes y calles. Debemos expresar la verdad de esta revolución, la verdad de este pueblo, la verdad de un país. De verdad, creo que la decisión que se tomó de ir a consultar las bases, de darle la palabra al pueblo militante, ha sido todo un éxito. Y la jornada, el primer paso que hemos dado hoy, para que la UBCH, en asamblea soberana, postularan a sus candidatos y candidatas, ha sido una victoria total. Un éxito total. Con mucha emoción, con mucha alegría, mucha emoción, mucha alegría, les doy las gracias y felicito. Y les doy todo el reconocimiento a los líderes y lideresas. Todo el reconocimiento a los líderes y lideresas. Jefes y jefas, de calle, de comunidad, de UBCH, a esta hora todavía están reunidas. Desde la mañana, desde la mañana, como dijo Diosdado, desde la mañana reunidos y reunidas, en asamblea, sentados en sus pupitres, debatiendo, conversando. Lo que ha privado es la solidaridad, la unión, la camaradería, la hermandad, como pueblo bolivariano, como pueblo chavista. Han dado un gran ejemplo a nuestro país, en primer lugar. Un gran ejemplo a Venezuela y al mundo. De cómo un pueblo consciente, empoderado y organizado, es capaz de hacer algo verdaderamente brillante. Brillante. Millones de venezolanos y venezolanas. Miles de unidades de batalla Bolívar-Chávez. En los centros educativos, centros electorales del país. Sentados, constituidos en asamblea. Hablando, conversando. Y de manera unitaria, disciplinada, solidaria, como hermanos y hermanas. Bueno, han postulado a sus candidatos y candidatas para gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. De verdad, el método que se ha utilizado es extraordinario. Yo tengo toda la información aquí en mi mano. La estoy viendo, aquí la tengo. Sigue llegando datos. Se ha procesado hasta ahora un 30%, aproximadamente. Aspiramos que ya en la madrugada tener el 80% y mañana en la mañana tener el 100%. Así que Venezuela va a ver resultados más rápidos que las elecciones del Perú, que tienen tres semanas y no han proclamado presidente todavía. Nosotros vamos a tener mañana a todos los candidatos y candidatas postulados, seleccionados por el pueblo en las bases, en sus comunidades, por la gente de a pie, por los ciudadanos y ciudadanas, por la gente de a pie. Darle el poder al pueblo, construir el poder con el pueblo, creer en el pueblo. La fe absoluta en la patria tiene que ser la fe en el pueblo, en su conciencia. Prácticamente no ha habido incidentes, como dijo Diosdado. Pequeño problemita por allá, un pequeño problemita por allá, causado por un precandidato o una precandidata. Pequeño, pequeño, superado de inmediato. Y el pueblo siguió en sus postulaciones, sus debates, sus deliberaciones. Y el voto, secreto. El voto, secreto. Secreto, totalmente secreto. Resguardado, cuidado, garantizado. Un ejemplo al mundo, de verdad. Un ejemplo al mundo. Que el mundo abra los ojos y vea al pueblo combatiente de hace 200 años. Ahora batallar, pero no con lanzas, no con fusiles. Batallar con ideas, batallar con el voto, batallar en paz. Felicidades a todos los militantes, a todos los activistas, a todo el pueblo de base. Hemos dado el primer paso, Diosdado. Compañeros, compañeras, ejemplar la participación de la juventud. Roberto, felicita a todos los líderes y lideresas, a todos los militantes de la JPSUV. Felicítalo. Verdaderamente hermosa la participación de la juventud en las asambleas. Ahora, se vistió de juventud el proceso de postulación de la UECUV. Ahora es el primer paso, Diosdado. Y ha sido un éxito total. Ahora va la comisión electoral a organizar todo el proceso que nos debe llevar al 8 de agosto. Para las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido de la Revolución Bolivariana. El partido, la fuerza política fundada por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Ahora vamos a las elecciones primarias abiertas. Con el compromiso de todos los candidatos y todas las candidatas. De apoyar de manera ferviente y humilde a quien resulte ganador o ganadora. Vamos a hacer una campaña electoral creativa, creadora, motivante, programática, ideológica. Una campaña de altura, de unión, de reencuentro. Que no se desaten las bajas pasiones ni las miserias. Que no se creen odios y rivalidades entre ningún precandidato y ninguna precandidata. Ni odio, ni rivalidad, ni bajas pasiones, ni miseria. Grandeza. Como lo ha demostrado el pueblo de Venezuela hoy. Grandeza, grandeza y más grandeza. ¿Qué es lo que debe desatarse ahora en el proceso para las elecciones primarias abiertas? Ahora en el proceso de lo que tiene que ver con la campaña electoral. Porque tiene que haber campaña electoral, Dios dado. Una campaña creativa, chicos. Como fue ahora. Una campaña austera, pero que llegue. A usted, no permitir de ninguna manera ningún tipo de abuso de poder, de derroche de poder. Nada de eso. Quien lo haga, queda eliminado. Listo. Ningún tipo de abuso de poder. Ningún tipo de abuso de poder. sino campañas directas, promover debates entre los candidatos, los que queden ya candidatos y candidatas. Los que queden en Bolívar, en el Zulia, en Carabobo, en Aragua, en Anzuategui, en Monagas, en Miranda, en La Guaira, en Caracas, en el Táchira, en Trujillo, en Mérida, en Apure, en Barina, en Portuguesa, en Cogede, en El Guarico. En Amazonas, en Deltamacuro, en Sucre, en Nueva Esparta. De punta a punta. En los cuatro puntos cardinales, de norte a sur, de este a oeste, de nuestra patria. Debates. En los medios, en las redes, en las calles. Debates. Yo me acuerdo, Diosdado, compañero, cuando la campaña electoral debe acordarse de Ciré Santos. De Ciré la vi por ahí con Ernesto, en la Migl Antonio Caro, en su VH. Cuando nos tocó, Diosdado, la campaña para constituyentes, organizaban un circuito en Caracas. Yo era el candidato 101 en Caracas. Y teníamos 10 candidatos. Se elegían 10 constituyentes por Caracas. Y íbamos todos los candidatos. Ahí estaba el doctor hermano de Cero Taita. Estaba de Ciré Santos Amaral, recuerdo. Vladimir Villegas, cuando era revolucionario y chavista. En su pasado bonito. Estaba otro compañero. Me acuerdo ahora. Y hacían un circuito, Diosdado. Y nosotros teníamos que recorrer ocho parroquias por día. Desde las ocho de la mañana hasta la noche. Y así recorrimos varias veces la ciudad. Asambleas en plaza pública. Para llevar nuestra propuesta. Nuestro volante, nuestros afines. ¿Ah? Así se puede hacer circuitos. Circuitos de participación directa. Donde vayan todos los candidatos y candidatas. Con propuestas. Bueno. Y después. El ocho de agosto. Todo el mundo a prepararse a las elecciones primarias abiertas. Van a ser abiertas. Con el padrón electoral del país. Puede votar cualquier venezolano. Cualquiera venezolana. Cualquiera. Puede votar. Cualquiera. Por quien considere debe ser. Su candidato o candidata a la gobernación de su estado. Su candidato o candidata a la alcaldía de su municipio. Y para elegir. Muy importante. Muy, pero muy importante. Los legisladores del consejo legislativo. Y los consejos municipales. Que es un órgano muy importante que no podemos desleñar. Entonces, bueno. Proceso hermoso, de verdad. Emocionante. Que darle gracias a Dios siempre. Dios dado. Darle gracias a Dios por permitirnos vivir. Vivir, vivir, vivir. Todas estas cosas que vivimos. Y poderle dar a nuestra patria todo lo que le damos. Poder experimentar estas emociones. Hoy ha sido un día muy emocionante. Y no ha terminado. Ha sido muy emocionante. Y todavía están las asambleas. Están transmitiendo los datos. Bueno, Dios dado. Tendrá que amanecer con toda esa comisión electoral que está ahí. Ahí está la comisión electoral. Ahí veo Eduardo Villar. Tania Díaz. León Heredia. Amelías. Diva. Dios dado. A Roberta. Detrás de Roberta. Está el director electoral de la juventud. Bueno, están todos unidos. Tendrán que amanecer, de verdad. Los felicito también a ustedes. Se ha hecho un esfuerzo tremendo. De información, de liderazgo. Se prepararon los cotillones. Se mandó el reglamento. Y de verdad, sí, impecable. Dios dado. Del 1 al 10. Si me preguntaran. ¿Cuánto podemos calificar del 1 al 10? El proceso electoral de hoy en su organización. En su transparencia. En su nivel de participación. En la moral. Y en la calidad. Del pueblo militante del PSUBE. Yo le pondría 20. Del 1 al 10 le pondría 20. Salieron suma con laude. Más que eximidos. Los felicito Dios dado. Te paso la palabra. Para que nos informes. Otros detalles. No te voy a pedir que informes todavía. Porque todavía están transmitiendo resultados por Estado. Me imagino que mañana ustedes harán la rueda de prensa. Para transmitir resultados por Estado. Hay mucho nervio. Hay nervio. La gente quiere saber. Cómo quedaron las postulaciones. Yo lo que les puedo decir es que quedaron muy, pero muy bien. Adelante Dios dado. Gracias, compañero presidente. Bueno, no, en verdad estamos muy contentos. Nosotros estamos emocionados, ¿no? Con las experiencias que hemos recibido de compañeros y los testimonios. Fíjese, presidente, para que usted vea lo dinámico que es esto. Yo me traje para acá el último... Resultado que era de las 8 y 23 de la noche. 8 y 23 de la noche. Estando aquí yo le pedí al equipo que dejamos allá en la sala de cómputo. Que me enviaran, ¿no? Sobre la marcha. Algún resultado para evaluarlo. Fíjese. A las 8 y 23 y a las 9 y 33. O sea, una hora, diez minutos después. Nosotros habíamos pasado. Teníamos a las 8 y 33 21 mil 153. Candidatos y candidatas. Yo le expliqué a la gente que el número de candidatos va a ir aumentando porque vamos nosotros escrutando lo que son listas de concejales, alcaldes, listas de legisladores. Fíjese. En una hora llegamos nosotros a 26 mil 396 candidatos y candidatas a nivel nacional. Aumentamos más de 5 mil. Yo decía allí, ¿quién propone a esta gente? ¿Quién lo postula? El pueblo. ¿De dónde sale esa gente? Del pueblo también. Son nuestros militantes. Nuestros trabajadores de base. Presidente, tenemos hasta ahora 14 mil 252 mujeres postuladas a los distintos cargos y tenemos 12 mil 144 hombres postulados a los distintos cargos. Son más, mayor cantidad de mujeres y esto va aumentando a cada rato, a cada rato. Por ejemplo, yo hablaba ahí que iban 2 mil 62 actas de gobernadores. Ahorita le puedo decir que en este momento, en el reporte que nos ha llegado, esto es en caliente, pues, en caliente de las 9 y 36, tenemos nosotros 2 mil 485 actas ya de gobernadores. 400 más mientras estábamos sentados aquí conversando. Esto es ya porque nosotros estamos recibiendo, procesando y vamos cargando en el sistema de resultados. Sin duda, un éxito, sin duda, una gran elección de democracia interna de un partido y el reconocimiento a nuestra gente, a los militantes, mujeres y hombres de las calles, de los barrios, jefes de UBCH, a las jefes de comunidades, jefas de comunidades, de calles, al militante, al patrullero, a la patrullera. Un millón de gracias y más por el esfuerzo que han venido haciendo. La participación, presidente, le daremos seguro con seguridad mañana un número de las personas que han ido a las distintas asambleas. Usted lo ha dicho muy bien, la gente no se ha movido. Están en la asamblea, una compañera pasaba que en Macarao, ella fue y dice, no, nunca pensé que iba a estar 5 horas y media. Y no me llevé ni una galletita, 5 horas y media y no se movió nadie. Todos ahí sentados y todas sentadas hasta el último minuto de la postulación. Yo tenía mucha fe en eso. Recuerdan, compañeros, que alguien preguntó, creo que fue en la reunión de la dirección nacional, cómo hacer con los últimos procesos, que eran los de concejales y legisladores, que eso a lo mejor se perdía un poco el interés y la gente podía retirarse. Y yo dije, no, 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 no. No, no, esos son los de mayor interés para la gente que está en los barrios, en las comunidades, porque esos son los que deben estar metidos todos los santos días en las calles, en las comunidades de toda nuestra población, atendiendo al pueblo venezolano, metidos en las misiones, atendiendo, dando respuestas al partido, como debe ser, en la fase organizativa. Y creo que los resultados apuntan a ese sentido, presidente. Una extraordinaria participación, un extraordinario nivel de conciencia revolucionaria de nuestro pueblo y los resultados están a la vista, están a la vista. Hoy pusimos a prueba un sistema que estuvimos trabajando en la dirección de la vicepresidencia de organización y un equipo que trabajamos allí, presidente, para el escrutinio y los resultados, hasta ahora extraordinario porque de manera inmediata. Y esto nos va a ayudar a nosotros, sin duda, para los futuros eventos que tengamos de aquí en adelante. No sé si tiene alguna otra pregunta, alguna observación. Correcto. Siendo las 9 y 57 de la noche, del domingo 27 de junio, estamos precisamente recibiendo toda la información en la rueda de prensa del proceso interno que ha habido hoy domingo. El primer paso donde las unidades de batalla, Bolívar Chávez, las UVC, 14.221 UVC, han salido en la asamblea durante todo el día, postulando en conversación, en debate y con votos secretos. Están postulando a los próximos candidatos y candidatas para las megaelecciones del 21 de noviembre. Es el primer paso y ha sido un éxito total. Y ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es las elecciones primarias abiertas. Como debe ser, estamos dando el ejemplo, Diosdado, compañeros, compañeras, compatriotas. Estamos dando el ejemplo de democracia participativa, protagónica, directa, verdadera. Estamos dando el ejemplo de empoderar al ciudadano, a la ciudadana, al hombre y a la mujer de a pie. Al jefe, a la jefa de la calle, de la comunidad, a los líderes y lideresas de la UVC, a los militantes de base. Y ahora vamos a las elecciones primarias abiertas con el padrón electoral general. Puede votar quien sea, el que me esté escuchando. Pedro, Pedrito, María, José, todos los que me están escuchando. Gabriela, todos los que me escuchan. El próximo domingo, 8 de agosto, los invito democráticamente a votar. Vaya a votar en su centro electoral. Vaya a votar. Ya habrá que informar cómo es el mecanismo, Diosdado. Vaya a votar en las elecciones primarias abiertas del partido de la revolución venezolana. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero agradecer los saludos que he recibido. He recibido saludos de todos los líderes nacionales, de los partidos hermanos del gran polo patriótico. Del PPT, de Tupamaros, de UPV, de ORA, del MEP. Bueno, todos los partidos, los 8 partidos revolucionarios de la revolución bolivariana. Me han expresado a través de mensajes que son solidarios con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con sus bases. El camino, yo le digo a los venezolanos y venezolanas. El camino de Venezuela es la paz, la paz, la armonía, el reencuentro, la reconciliación. Entonces el camino es el voto, la participación, postularse, ir a proponerle soluciones al pueblo, ir a encontrar soluciones. En el camino de la democracia, en el camino de la participación popular, en el camino del voto. El camino es el voto. Voto sí, balas no. Paz sí, guerra no. Democracia sí, intervencionismo y sanciones criminales no. No, no, sanciones criminales, las sanciones deben ser levantadas de inmediato, de manera unilateral, por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea, de manera unilateral, sin exigir nada a cambio. Porque aquí está el pueblo dando demostraciones que quiere paz, que quiere tranquilidad, recuperación, armonía, prosperidad. Ese es nuestro camino, la prosperidad construida, conquistada, la estabilidad política, la democracia. Y después, del 8 de agosto, todos los que hayan participado tienen que apoyar a quien gane. Eso lo vamos a garantizar, todos y todas. Que no queden heridas, que no queden pisuras. Cero heridas, cero pisuras. Unión perfecta, espiritual, ideológica, política, programática. Unión perfecta del gran polo patriótico y del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y prepararnos para la gran victoria del 21 de noviembre. Vamos a la batalla, a las mega elecciones. Será la elección número 26. Y estoy seguro que va a ser la victoria número 24. Estoy más que seguro, Dios dado. Te felicito. Seguimos en comunicación. Son las 10 y 2 minutos de esta noche. Y despedirme no quisiera. Pero me tengo que despedir. ¿Cómo que dice la canción? Me despido a la llanera. Despedirme no quisiera. Porque sé que lo que hemos tenido es una gran victoria. Victoria, victoria, victoria popular. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela. Éxito total, Dios dado. Hasta la victoria siempre. ¡Siempre! 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 Fíjense lo dinámico que es esto, ¿no? Hablando aquí nosotros y en un instante ya llevamos 27.602 candidatos y candidatas. Hace un instante les hablaba que teníamos 26.396. Vamos cargando. Y ya llegamos a 27.602 candidatos y candidatas. Hay que verle la cara. Hay que verle la cara. Yo creo que la gente que soñaba con una cosa así, una megaelección, no tiene tantos candidatos. Mira cómo tenemos nosotros y todavía nos falta la mitad de casa. De primera línea. Hombres y mujeres de primera línea. De combate, revolución y de una conciencia extraordinaria. Aquí lo que tenemos es que trabajar todos juntos por preservar la unidad de las fuerzas revolucionarias. Que estos resultados nos den mayor fortaleza. Nos den más... Una estructura más sólida aún para enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos. El camino, como lo ha dicho el presidente, es el de los votos. Los votos nosotros los tenemos. Tenemos. Tenemos nuestro pueblo. Por eso es que a ellos no les gusta ir a elecciones. Y a veces, a pesar de los medios y de las corporaciones mediáticas, en poder de la derecha venezolana, o aliados de la derecha venezolana, que dicen que ellos son mayorías cada vez que los llamamos a elecciones, terminan huyendo por la derecha. Porque le tienen miedo al pueblo organizado. Agradezco muchísimo a ustedes, compañeros y compañeras de la Comisión Electoral, las felicitaciones del presidente. Que nos las dé el 8. El 8 de agosto, más o menos a esta hora, cuando estaremos dando los resultados a nivel nacional de nuestros candidatos y nuestras candidatas. Felicitaciones a nuestro pueblo, a los que tuvieron intervención, felicitaciones, nuestro cariño y nuestro respeto. Nosotros venceremos. Muy buenas noches a todas y a todos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, como una extraordinaria jornada. Ha calificado justamente esta consulta interna.